Canal en que se complace en presentar 8 en Panamá Las danzas panameñas tienen distintos orígenes Resultado de nuestros vínculos históricos con España, con África, con Colombia y con el Caribe Veremos la que muchos expertos consideran la muestra más delicada y elegante Hoy presentamos El Punto En el centro de la sala de baile, el caballero, hincado en una rodilla, invita a la dama Al repiqueteo de tres golpes, se separan y se inicia el paseo Pasos cadenciosos, el bailador cortea a la dama que lo esquiva discretamente Música Al cabo de varias vueltas, la música señala el cambio para el zapateo, como en la mejorada ocueña a la clásica usanza del zapateo español sin taconeo. Cambia el compás y los bailadores ejecutan el escobilleo, que concluye con genuflexión de las piernas y giro. El último movimiento es el de la seguidilla, siempre con el pie derecho hasta la posición inicial, tras la cual se comienza de nuevo el paseo. La pareja puede realizar una segunda y hasta una tercera vuelta, según la complacencia del público, realizando una diversidad de zapateos. Uno de estos zapateos lo puede hacer a un llamado de los tambores, y luego la hace frente al público en señal de cortesía. Bueno, y la juventud panameña ha escrito páginas doradas en el libro de los deportes internacionales, en la hípica, en el boxeo, en el béisbol y en el fútbol. Estaremos conversando con Romel Fernández sobre sus experiencias en el fútbol español después de esta alegre tonada con Ninín Quintero, Cuba, Corrales y Los Diamantes. ¡Desde que te fuiste! Mi vida ha sido una cadena de tormentos Ya sé que te fuiste desde mi lado, negro, mía Solo amarguras, pesares y sufrimientos En mi entidad o recordando tu partida Ya no sé qué estar, ya no sé reír, ya no sé qué siento hoy Porque para siempre te fueron mis alegrías Ya no sé cantar, ya no sé reír, ya no sé qué siento Porque para siempre te fueron mis alegrías Cuando eras fiel, cuando tú estabas presente Nos adorábamos sin poner condiciones Sin importarnos el murmullo de la gente Nos dábamos a plenito nuestros amores Tú eras para mí mi felicidad, mi alegría de siempre Y así te brindaba todo un mundo de ilusiones Tú eras para mí mi felicidad, mi alegría de siempre Y así te brindaba todo un mundo de ilusiones Porque no pierdas, ni jugo a mis pesares Y tú alivias mis penas, volver a mí cantar Y tú alivias mis penas, volver a mí cantar Y así te brindaba todo un mundo de ilusiones Y así te brindaba todo un mundo de blues ¡Original! 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 Yo considero que estoy empezando a jugar el fútbol. Esta es mi primera temporada en el fútbol profesional en España. Y me ha salido una temporada bastante buena y pienso que voy a ir a más. Soy muy joven, tengo 21 años y pienso ir a más. Y mi ilusión es seguir adelante y llegar a un equipo de primera categoría donde se pueda jugar, donde se pueda cobrar como un verdadero profesional. Dime una cosa, Rommel. En tu experiencia en el fútbol español has descubierto cosas que de no haber sido por esa salida tuya hubiera sido muy difícil descubrirla en términos de administración, de entrenamiento, en fin. Sí. He descubierto muchas cosas en el fútbol profesional en España. Muchas cosas como técnica, física, psíquicamente. Y una cosa muy importante que es la disciplina. que hay muy pocos deportistas aquí en Panamá. No es por criticar una crítica constructiva. La disciplina, además de la organización que hay dentro del club, como son pagar a los jugadores, moverse, ir a ciertas industrias, a ciertas empresas para que patrocinen. Y esto es muy importante. Los aficionados siempre están con los futbolistas, los apoyan y los tienen como ídolos. Cuando tú dices disciplina, cuando tú dices disciplina del jugador, ¿a qué te refieres? Bueno, la disciplina del jugador es llevar una norma de vida tanto física como psíquica, normal, tranquila, sin que nadie lo moleste y concentrarse directamente para jugar un partido, para seguir adelante. Y esto es lo que va a hacer que uno llegue a jugar hasta los, bueno, en el fútbol hasta los 35, 40 años, la disciplina. Ahora que estás en España, ¿qué extrañas de Panamá? ¿Qué es lo que más extrañas allá? Tal vez la fritura, no sé, ¿qué es lo que extrañas más allá? Sí, extrañaba mucho. Extrañaba el ambiente. Aquí hay mucho más ambiente. Eso allá en España es muy más tranquilo. También la comida, que es muy distinta. Y el clima, que es importante. El clima allá es muy frío, aquí tropical. ¿Qué extrañas de la comida? ¿El arroz, tal vez? Sí. Bueno, el arroz ahí se ven paellas. Pero sí, el arroz con pollo, el sancocho de gallina, la yuca frita, la carne guisada, eso, todo, muchas cosas, ¿no? ¿Cómo solucionas esa falta de esa especial comida panameña que allá no la encuentras? Bueno, yo por carta mando a mi madre que me mande recetas y lo que hago es cocinar en la casa e invitar a mis compañeros a que prueben la comida panameña. ¿Hay otros panameños con los que te puedes reunir participando en fútbol en España? No, me encontré con Rolando Frazer y Butler, que estaban jugando. Butler en el IFA español y Rolando Frazer estaban en Zaragoza, no sé. Y, bueno, son los únicos que me encontré porque panameños creo que hay pocos ahí. Y uno cuando uno encuentra un panameño uno se siente muy triste ahí. Dime una cosa, cuando estás jugando, cuando estás jugando en algún momento tú sientes que dejas de ser un poco romel y que te conviertes en Panamá, no sé. Sí, más cuando uno está allá, uno está solo, uno piensa y dice que las cosas las tiene que hacer por la patria de uno, ¿no? Por Panamá, para ver si así el fútbol aquí crece, ¿no? Porque hay futbolistas para eso, tenemos futbolistas para que den la talla en otros clubes y que jueguen profesionalmente. Y uno piensa allá y uno, cuando entra al campo, piensa no solamente en el club deportivo de Tenerife, sino en Panamá, ¿no? Que está representando al país. O sea que cuando metes un gol tú sientes que acá en Panamá hay como un grito general en favor de ese gol tuyo, ¿no? Exacto, cuando yo meto un gol me siento muy emocionado y pienso en mi familia, en todos mis amigos, que lo que estoy haciendo ahí lo estoy haciendo por todos, ¿no? Y es muy, para mí, importante eso. Estamos conversando con Romel Fernández, jugador panameño que se destaca en el fútbol español. Volveremos para hablar un poco sobre él mismo. Ya regresamos. Vuelve Chalino Nieto, el popular acordeonista con su estilo típico tan atractivo para los bailadores. Saki Romero y Denis Pérez interpretan esta linda inspiración de Eloy Poveda a Mi Pueblito. Vuelve Chalino Vuelve Chalino Vuelve Chalino Donde existen amigos plenos de lealtad Aunque me encuentre lejos nunca los olvido Si, por todo yo he sufrido y llorando a Dios le pido quisiera regresar. Si, por todo yo he sufrido y llorando a Dios le pido quisiera regresar. En pos de una aventura me fuiste mi pueblo, dejando todo aquello que me vio crecer. Hoy su función no daría causa del recuerdo. Si en las noches ya no duermo mas yo seré sincero quisiera devolver. Si en las noches ya no duermo mas yo seré sincero quisiera devolver. El jardín celestial adornado de bellas flores. El jardín celestial adornado de bellas flores. El jardín celestial adornado de bellas flores. Y tú me haces recordar aunque yo tuviera los amores. Y si no vuelvo a ti mas te pido que me perdones. Y si no vuelvo a ti mas te pido que me perdones. Y si no vuelvo a ti mas te pido que me perdones. Y si no vuelvo a ti mas te pido que me perdones. Y si no vuelvo a ti mas te pido que me perdones. Inspirado en el recuerdo de mi pueblito. Y si no vuelvo a ti mas te pido que me perdones. Y si no vuelvo a ti mas te pido que me perdones. Y si no vuelvo a ti mas te pido que me perdones. Y si no vuelvo a ti mas te pido que me perdones. Y si no vuelvo a ti mas te pido que me perdones. Y si no vuelvo a ti mas te pido que me perdones. Y si no vuelvo a ti mas te pido que me perdones. Y si no vuelvo a ti mas te pido que me perdones. Y si no vuelvo a ti mas te pido que me perdones. Y si no vuelvo a ti mas te pido que me perdones. Y si no vuelvo a ti mas te pido que me perdones. Y si no vuelvo a ti mas te pido que me perdones. ¡Gracias! Volvemos a nuestra conversación con Rommel Fernández, un joven panameño que se destaca en los campeonatos de fútbol españoles. Rommel, ¿cómo fue que teniendo las condiciones físicas que tienes, se te ocurrió dedicarte al fútbol y no a deportes tradicionalmente jugados por los jóvenes panameños, como el béisbol, por ejemplo, el boxeo? Bueno, lo que pasa es que yo nací en un barrio donde se juega al fútbol, en la Plaza Amador. Vivía enfrente de una cancha de fútbol y ahí me inicié y ahí comencé a la edad de tres años con el señor León Cocolizo Tejada, que en paz descanse. Me inicié, me enseñó muchas cosas y por eso fue la causa donde me inicié como futbolista. ¿Cuál fue tu trayectoria posterior dentro de la actividad futbolística? Bueno, empecé jugando en la Plaza Amador y luego fui a selecciones infantiles, representando a intercolegiales, selecciones juveniles. Luego fui a Trinidad y Tobago, un campeonato para la clasificación del Mundial Juvenil en Rusia. Y me fue bastante bien, me fue muy bien con el profesor Rubén Cárdenas. Jugué también en primera división con el Club Atlético Panamá, que dirigía el señor Hugo Bellido. Me ayudó mucho y de eso no tengo quejas, porque muchas personas me han dado el apoyo y yo creo que es por eso que he salido adelante. Y bueno, en comparación con mis estudios y el fútbol, he salido adelante. Para los otros muchachos que se están desarrollando, que están luchando también en esta carrera futbolística, ¿qué crees tú que hace falta? ¿Qué es lo que se necesita en este momento para que nuestra juventud tenga más oportunidades de desarrollarse dentro del fútbol? Sí, yo creo que la juventud, los niños son lo más importante que puede haber, ¿no? Es la semilla, es la base de todo, ¿no? Y yo creo que se deben hacer aquí en Panamá escuelas de fútbol, escuelas de fútbol que enseñen a los niños, que les enseñen la disciplina, que les enseñen técnicamente. Y yo creo que si así podemos hacer algo, yo creo que el fútbol en Panamá va a avanzar muchísimo. O sea, que son los niños con los que hay que iniciarse. Dentro de esas limitaciones, yo creo que aún así, el fútbol panameño da la cara en lo que se puede dentro del país y fuera del país. No sé, ¿cuáles dirías tú, sin querer ofender a nadie ni mencionar, deslindar culpabilidades, dónde estarían, según tu punto de vista, las principales fallas de nuestro fútbol nacional? Bueno, las principales fallas, sin criticar a nadie, la verdad, es que no hay un apoyo al futbolista. O sea, no hay un apoyo económico, no se ayuda al futbolista, no hay campos donde se pueda practicar el fútbol, necesitamos más entrenadores que nos enseñen. Y por parte de los futbolistas mismos, hay muchos futbolistas aquí en Panamá que no están muy disciplinados. Y que yo creo que se tienen que dedicar más al fútbol y disciplinarse. Pero claro, lo que hace falta para una disciplina y dedicarse al fútbol es que lo apoyen, ¿no?, económicamente y se dediquen al fútbol de lleno. Bueno, háblame un poco de tus estudios. ¿Has abandonado los estudios por el fútbol? No, yo soy de los que pienso que nunca uno debe abandonar el estudio. La carrera de futbolista es máxima de los 35, 40 años, si te cuidas bien, si tienes una buena disciplina. Yo creo que es muy importante los estudios, seguir los estudios. Soy graduado del Instituto Nacional, bachiller en ciencia. Y ahora estoy cogiendo cursos de informática y de inglés, de escenografía, ahí en Tenerife, en España. Ha sido para nosotros un verdadero honor poder conversar con este muchacho panameño que a tan corta edad ya ha logrado, siendo nuestro país una región no tradicionalmente futbolista, él ha logrado imponerse en escenarios tan lejanos a nuestro país y de tanto prestigio como es el fútbol español. Agradecemos a Romel Palabra el tiempo que nos ha concedido y esperamos, así como ahora, cada vez que viene, e incluso estando en España, poder celebrar con él cada éxito pequeño o grande que él logre en el fútbol internacional. Para Hecho en Panamá, Romel Fernández. ¡Ey, hey, hey! ¡Ey, hey! ¡Ey, hey, hey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no te pongas helado en mi maje, que eres mi cariño! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué da lo mismo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué da lo mismo! ¡Claro que sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Que se toman su Pilón. Porque se toman su Pilón Que se toman su Pilón Que se toman su Pilón Olha el aroma daily Que se toman su Pilón Lo dice som a mi Migard drawingisco Que se toman su Pilón Es verdad No se toma su pilón, no se toma su pilón, no se toma su pilón. No se toma su pilón. No se toma su pilón, no se toma su pilón, no se toma su pilón. No se toma su pilón, no se toma su pilón. No se toma su pilón, no se toma su pilón. No se toma su pilón, no se toma su pilón. No se toma su pilón, no se toma su pilón. No se toma su pilón, no se toma su pilón. No se toma su pilón, no se toma su pilón. Agradecemos el tiempo que se ha tomado en dedicarnos una carta o una llamada telefónica. Poco a poco, en los próximos programas, estaremos dando respuesta a sus peticiones. Nos vemos la próxima semana. ¡Saludos! 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 ¡Aguaya! ¡Aguaya! ¡Hueva! Collector PGY Una mirada al pasado